Buenas, aquí Amilcar. Hoy traigo al canal una baraja que jugó el otro día Gabriel Nassif en Pioneer. Es una Dimir Control que aprovecha que ha salido la nueva tierra, la Faslan, esta full negra. No tienes que pagar vidas. Intenta jugar Hot Sides para deshacerse de las cartas de nuestro rival y también para poder organizar nuestro juego. Se aprovecha también de esta carta que es buenísima, que es el Sheldrath Edict. Yo juego solo tres copias, él jugaba cuatro y prefiero tener acceso al Harle Sack porque a Fs con el Torrential Gear Falk este, si tienes varias opciones en el cementerio, depende de cómo vaya la partida, puedes salir ganando. Yo también juego solo un Negate o un Make Disappear porque me gusta mucho con el Shardifon. A Fs tener la opción de poner el token y sacrificarlo, siempre me ha gustado. La baraja, la estrella de la baraja es Narset. Como en Explorer no tenemos las mismas cartas que en Pioneer, aquí para aprovecharnos de esta carta lo que haremos es jugar un Commit y cuando activemos el Memory ahí ganaremos la partida porque robaremos siete cartas y nuestro rival solo una. Y en principio ahí tenemos que ganar. He hecho algunos cambios en la baraja. Uno es poner esta carta porque esta carta, si nuestro rival sale rápido, no va bien porque no tienes tiempo de bajarla a veces. Pero hay partidas que lo que me gusta de esta carta es que la bajas y ya ganas. Básicamente cuando lo giras y si tienes el tiempo de coger cartas y activar la tierra, además que te acelera ahí con el Garruk y los Shardifon, siempre va bien acelerarte un poco. Entonces es una carta que siempre me ha gustado y siempre que puedo la incluyo y por una carta pues tampoco pasa mucho. Después también es importante la Mid-Hood Massacre este porque muchas veces en nuestro rival nos ponen en una situación que si no ganamos vidas estamos muertos. Entonces esto nos gana un poco de vidas, el Kling tú das también. Después también el juego Extinction Heaven contra Monogreen es increíblemente buena. Sinister Sabotage, juego 3. Esta carta es buenísima, siempre que la juego me ayuda a encontrar las cartas que quiero. Memory Deluxe, creo que Nassif juega más de una. Es muy buena pero es un nombo con el Torrential Gerbal porque si la tienes en el cementerio no hace nada la carta, entonces prefiero jugar en su lugar un B-Hall de Multiverse este porque a veces esto de poder hacer el Foretel pues siempre va bien. Después también juego 4 Fensors porque es a lo mejor el mejor counter del formato, además lo puedes ciclar. Y bueno, hasta aquí, a ver cómo van las partidas. A ver esta mano, tiene un poco de todo. Nos la quedamos. Primer turno que hacemos Forexize. Estoy por hacerme 4 puntos de daño. También queremos ciclar. Queremos encontrar tierra. A ver, espero que no juguemos contra Mono Red. Forexize into Forexize. Forexize, bueno. No quiero darle información de lo que tenemos. No quiero darle información de lo que tenemos. Aquí nos tenemos que encontrar tierra. Voy a fijar un defensor de esto. A ver si ponemos tierra. Bien. Eso mismo. Voy a pasar el turno rápido. El emparejamiento este. Eso. No puedo hacer nada. La mano esta me gusta. Tiene un poco de todo. A ver, también tiene la tierra nueva. Voy a empezar con... Esta tierra mismo. A ver, ¿a contra qué jugamos? A ver. A ver. Forexize primer turno. Mirror. Vamos, hombre. No. Mirror. El juego este te empareja siempre contra la misma. Vamos. Víjole de multiverse. Susplau. A lo mejor es Rogue. Podría ser Rogue. A ver, ¿a contra qué jugamos? Lo peor que nos puede pasar es que nos juegue un ser... Por la alcantar de estos. Por la alcantar de estos. Es Espe. Espe, espe, espe. No sé si hacerlo ahora o no. Yo voy a hacer. Voy a hacerlo ahora. Porque... Después tendrá counter. Bueno. Tierra siempre va bien. Narset es lo peor que puede pasar. Estamos robando muchas tierras. Estamos robando muchas tierras. Espero que no sean a Turbo Planets Walkers de esas. Vale. A ver... Le jugamos esto. Eso es perfecto. Control vs. Control. Está mirando al cementerio. Lo quiere devolver, a lo mejor. A lo mejor tiene esa tierra que se devuelve a un bicho del cementerio. Eso también está bien. No sé si pagar las vidas. Porque es que contra él puede ser re relevante. De momento no lo voy a hacer. También baja todas las tierras. Tierras contra tierras. ¿Quién ganará? Eso es buenísimo. Me gustaría colarlo. Pero con blanco a lo mejor tiene respuesta también contra el Sharky Boy. Voy a pagar las dos vidas. Para asustarlo un poco. Si nos tapeamos, ¿qué nos puede bajar? Un Planets Walker. Buah. Lo malo. Yo quiero hacerlo igual. ¿Verdad? Dos. Tres. Voy a hacer un 3-3. Si sé que nos lo va a matar... Voy a hacer un 3-3. Porque tiene removal a la saca contra bicho, seguro. Fatal pull. Te gasto las tartas. Oh, eso es perfecto. Eso es súper perfecto. Vamos a hacerle el 4-size. Y aquí podemos pillarlo. Podemos pillarlo bien. Ahora le obligamos a actuar. Counter time instant. Hostia, ¿quiero luchar sobre eso? Voy a luchar. Voy a luchar sobre eso porque es una de control y quiero saber lo que tiene. Quiero hacerle el 4-size. Oh. Fuera el bicho. Ah, ya sabemos lo que estaba pasando. Vale, vale. Sabemos... Ahora tenemos mucha información. Sabemos lo que está pasando. Nos va a bajar el Palin... Pargelion este por la cara. Un 4-size. No, un 4-size no quiero. Gracias. Eso ha robado muy bien ahí. Y eso es perfecto. Ella a lo mejor nos confede. Eso nos da igual en principio. Eso en principio nos da igual. Podemos bajar esto. A ver a qué robamos aquí. Esto es muy bueno y nos da ventaja de cartas. Esto nos da seguridad. ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer ahora? ¿Un counter contra Parcelion? Puede. Puede que sea lo mejor. Me gusta mucho el Kling. Son 3, 6, 7, 1 más y Parcelion. Sí. Nos quedamos en Sinister Sabotage, pero me hubiera gustado... O a lo mejor podríamos habernos lo permitido con la Atawa. No sé. Esto que necesita tripularse también. Eso lo voy a contrarrestar, sí o sí. A ver si nos encontramos algo para ganar la partida. Eso es algo para ganar la partida. Y esta vez... Esta vez, a lo mejor... A lo mejor lo que hago... Es... O puedo hacerle Sharky Boy también. Le voy a pasar... Le voy a pasar el turno. Tiene pocas cartas. A lo mejor ahí nos baja el... El Parcelion este. Vale, vale. A ver que no puede hacer nada. Perfecto. A ver esta mano. Tiene Fatal Push. Tiene Narset. Nos la quedamos. Contra... Oh, estas barajas de... De Gates. Hostia. Contra eso... Nuestro... Removal creo que es... No sirve para nada. El otro día jugué contra una de estas. La putada es que tienen una carta... Que... Que te gana la partida sola. Que te bajan la gate esta... Que gana el juego y... Y no podemos hacer nada absolutamente. A lo mejor me pongo alguna carta... Solo para... Contrarrestarle eso. Eso lo anulamos con... Con Narset. Vale. De este momento no hace nada. Ciclamos. A ver si encontramos counters. Necesitamos counter. Eso es un counter. A ver... A esto que hace exactamente... Cuando entras de battlefield... Y ya me tapas... Y ya me tapas... Y ya me... Hostia. Y después roba cartas. Es lo que pensaba. O sea... No podemos dejarnos abiertos para counters. Ahí, lamentablemente. Y ahí, ¿qué preferimos? El Sinister Sabotage es buenísimo. y no sé si nos lo podemos permitir si lo voy a hacer porque tenemos a narset esta jugada creo que lo más seguro es quedarnos el conter ahí y decimos nice y si ha fallado no ha bajado tierra todavía está bien otra narset narset dentro de narset hemos bajado tierra nosotros también creo en total pues fuera a ver a ver a cómo va esta partida eso queríamos hacer tensor ahí es enorme este pensó es enorme este pensó hoy tenía tierra my turn creo que aquí lo que voy a hacer es piclar porque quiero encontrar tierra sí o sí esto es perfecto también voy a hacerle esto por seis ahí solo creo que sólo nos puede ganar de una manera ahora con la tierra esa nos baja la tierra que era la partida si tiene 10 gates gana no podemos hacer nada ah que hemos hecho le hemos cagado ni me la había leído no la he leído antes para solérmela ahora el coloso es que hace algo desde el cementerio que hace siempre que una vez oh yes hemos ganado esta baraja me da mucha rabia esa baraja bueno aquí estamos en la conclusión esta baraja es buenísima me encanta porque juega el fort size que es la mejor carta de explorers seguramente también en el mejor de tres tienes acceso a un montón de cartas guapas que no he explicado porque estamos jugando al mejor de uno pero tienes acceso también al cuarto fort size también contra más si juegas contra criaturas también tiene más cosas contra control contra cementerio no sé tiene recursos la baraja la baraja me encanta porque juegan arse contra kikijiki narset es increíble porque le petas la copia de el de kiki o sea le petas el token que te crea kikijiki después no puede robar a f se equivocan roban no roban las cartas ya te explotan bueno es una baraja increíble que da mucho juego que hace siempre pensar cuál será la mejor jugada juega a velocidad de instantáneo y bueno tiene todo lo que una baraja de magic tiene que tener vamos bueno hasta aquí hoy espero veros el siguiente día yo 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 Gracias.